Bienvenidos a este taller de Bienestar y Salud. Bienvenidos a todas las personas que tenemos conectados. Tenemos personas desde Centro, Suramérica, Europa. Qué emoción tener tantos países y tantas personas escuchando sobre los beneficios de una buena nutrición. Bueno, hoy tenemos, sé que tenemos personas que están conectados por primera vez, clientes que ya vienen tomando los suplementos nutricionales y también los coachs de bienestar de esta compañía. Así que, bueno, hoy para mí es un placer ser su maestra de ceremonias. Mi nombre es Milena Velasco. Les hablo desde Colombia, la ciudad de Bogotá. Y quiero contarles que semana a semana tenemos este tipo de talleres donde aprendemos bastante sobre nutrición. Hoy tenemos el complemento ideal. Tenemos un médico clínico de profesión invitado a dictar este taller. Y también es uno de los coachs de bienestar más importantes de esta compañía. Está en una de las posiciones más prestigiosas. Es miembro internacional del equipo de millonario. Nos va a hablar sobre la importancia de la proteína y el reemplazo de las comidas. Así que vamos a recibir al doctor Santiago Aeda. Hola, Milena. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la presentación. Y gracias a todos también por la invitación. Saludos para toda la audiencia. La verdad que para mí es un placer poder compartir una vez más y formar parte de este programa semanal de entrenamiento y de educación. Como decías, Milena, mi nombre es Santiago. Bueno, soy médico de profesión. Hace ya más de 10 años que estoy ejerciendo la medicina. Y cuando me recibí de médico, padre médico, abuelo médico, a la hora elegí la especialidad. Elegí la especialidad que creía que integraba una persona que era la medicina interna. Empecé mi residencia, mi formación en uno de los hospitales más importantes de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo que pasó en el segundo año de la residencia es que empecé a darme cuenta que cuando las personas llegaban a tener contacto donde yo trabajaba en la internación, para muchas personas se volvía tarde. Para poner un ejemplo concreto, o sea, empecé a ver personas jóvenes, 55 años en mi cabeza, es un paciente que fue como un detonante o un gatillo, que tenía 10 o 15 años de diabetes y que ahora había tenido un accidente cerebrovascular. Y ese accidente cerebrovascular, en el momento que tuvo contacto con nosotros, nos permitía ofrecerle, o sea, que tenga una sobrevida por ahí de 10, 15 años, pero con una calidad de vida, digamos, enormemente disminuida, porque por ahí ahora no podía movilizar la amistad del cuerpo o no podía, digamos, comunicarse con sus seres queridos. Y esta sensación que se empezaba a repetir diariamente, digamos, de que estábamos llegando tarde, se empezó a transformar en una insatisfacción, en una serie de frustración, que mantenía mi cabeza en un estado de alarma. Y así fue como terminé en el living de la casa de un amigo, escuchando una presentación sobre lo que era la compañía Herbalife. Yo en el año 2007 no tenía ni idea de que existiera. En ese momento ya tenía más de 27 años en el mercado. Y cuando estaba en esa reunión, discutía con la persona que estaba dando la charla, le planteaba, digamos, a quien hoy es un amigo, Lucas Batilana, digo, vos me estás planteando que todos los problemas de salud se resuelven con la buena alimentación y eso no es verdad. Y Lucas me respondió, digamos, algo simple como, todos no, solo el 70%. Y ese número en mi cabeza fue suficiente para que decida darle la oportunidad. Cambié el mal desayuno que tenía por un programa de desayuno Herbalife. A la semana desapareció la ansiedad que tenía por el chocolate. Y empecé, compré mi paquete de registro para seguir consumiendo los productos con descuento. Y empecé con un programa de control de peso. Y en esas primeras, digamos, o sea, 10 semanas, controlé 10 kilos de sobrepeso que tenía de más. Y ese fue, digamos, junto con la participación en los eventos que se iban desarrollando, el punto de partida de lo que es para mí hoy este proyecto de Herbalife. En esos eventos empecé a entender, digamos, que había un respaldo enorme de científicos que estaban detrás de la investigación, el desarrollo de estos productos, incluyendo dentro de ese respaldo un premio Nobel de Medicina. Y hoy la compañía tiene más de 50 doctorados, digamos, trabajando en la investigación a nivel mundial, instalaciones de manufactura propia. De hecho, en la Argentina también tenemos una planta propia de producción. Y miren, la verdad es que cuando yo tuve esos primeros resultados, no creía en la suplementación. Es decir, yo discutía porque tenía ideas sembradas. En mi carrera que nadie me las sembró formalmente, pero que en los pasillos aprendía que la suplementación no era necesaria, digamos, o sea, y desde... e innecesaria, ¿no? O sea, ni efectiva ni necesaria. Y la verdad es que con los llamados de una persona que ni siquiera está relacionada con la salud, que era, digamos, la persona que me compartió la oportunidad y los productos de Herbalife, empecé a tener esos resultados iniciales y mis creencias se vieron amenazadas, porque mi idea de que las cosas no funcionaban se contrastó contra la vivencia de que estaba teniendo resultados. Y ese fue un punto de partida. En ese momento, digamos, cuando tus creencias se ponen en jaque, tenés dos opciones. Podés, digamos, negar, y esa es la primera de las opciones. O la segunda, ampliar tu mente, y para eso necesitas buscar más información. Nosotros tomamos esa opción. En el año 2010 se promocionó lo que fue la primera conferencia de transición nutricional global en la ciudad de Orlando, en Florida, y viajamos para participar de esa conferencia con Lucas. Viajamos con un amigo, un mentor, el doctor Mario Kaplan. Y la verdad es que en ese evento nos encontramos con que volvimos con la idea de que lo que habíamos aprendido era incorrecto. Y en definitiva, esa idea evolucionó y los años siguientes decidimos viajar con mi mujer para participar de distintas conferencias organizadas en los congresos de la compañía y en los congresos de la Sociedad de Biología Experimental también. Y la verdad es que, como les decía, la idea evolucionó a que nuestra formación como profesionales no era, digamos, incorrecta, sino incompleta. Es decir, nuestra carrera está, digamos, centrada en un aspecto de la formación, pero deja otros aspectos, digamos, con muchos baches. Y dentro de esos aspectos aparece la nutrición, y dentro de esos aspectos aparece el rol y la importancia de los hábitos. Y hoy, digamos, construimos ya una visión diferente. Esa visión, digamos, tiene que ver con entender que los resultados que nosotros tenemos con nuestro bienestar en nuestra vida son producto de las decisiones y acciones que acumulamos a lo largo de la vida. Lo que pasa es que, digamos, el efecto por sí mismo de cada una de esas decisiones y acciones no es lo suficientemente importante para que uno lo pueda relacionar con la causa. Es decir, si uno decide fumar, digamos, ese cigarrillo, digamos, no produce de acto inmediato, digamos, o sea, todas las complicaciones que produce cuando se acumula. Y cuando uno no decide hacer actividad física, pasa exactamente lo mismo. O sea, no se da cuenta, digamos, de las consecuencias que estás teniendo porque el efecto no es lo suficientemente grande. Y la clave, entonces, es entender que si queremos estar mejor, podemos estar mejor, pero tenemos que estar dispuestos a cambiar lo que estamos haciendo. Y eso es de lo que estamos hablando. Pero para cambiar, tenemos que tener mejor acceso a la información. Y la verdad es que, como les decía, es un honor estar participando de toda esta serie de talleres semanales que están aportando enorme valor a todos los distribuidores y consumidores de habla hispana. Y simplemente como introducción, dejar claro alguna de estas ideas concretas para el público en general, donde alimentación y nutrición son términos diferentes. Es decir, digamos, pensamos en la alimentación, pensamos en comida, digamos. O sea, pero uno puede comer, digamos, suficiente comida y no estar bien nutrido. O sea, la cantidad no tiene que ver con la calidad. O sea, la nutrición tiene que ver con que el cuerpo reciba los nutrientes. O sea, la comida que elegimos tiene que tener los nutrientes que el cuerpo necesita. Son como dos lenguajes diferentes del mismo asunto. Y en el mundo, digamos, tradicional, usamos los diccionarios para traducir un lenguaje en otro lenguaje. Para traducir el lenguaje de la comida o los alimentos o el lenguaje de los nutrientes, también existen los diccionarios. O sea, se llaman tablas de composición de alimento. Pero hoy, lo interesante es que todos los traductores, digamos, o sea, para los dos aspectos, se reducen a, digamos, hacer una pregunta en Google o en Internet. Y uno puede obtener la información, digamos, de manera rápida y directa. El problema es, digamos, que esa información muchas veces abunda y nosotros no podemos tener claro dónde tenemos que prestar atención. Entonces, para entender de una manera concreta, hoy vamos a centrarnos a hablar de la proteína. Los alimentos nos aportan la energía en la forma de los macronutrientes. Y los macronutrientes, junto con los micronutrientes, con el agua y la fibra, digamos, son parte de todos estos nutrientes o ladrillos que necesitamos para que el cuerpo funcione. Y estamos, digamos, somos producto de un proceso de evolución biológica y cultural. O sea, la parte biológica es una parte de evolución que llevó millones y millones de años, donde nos fuimos adaptando al medio ambiente y esa adaptación al medio ambiente nos llevó a, digamos, desarrollarnos como seres humanos, como homo sapiens. Y en ese momento empezamos a, digamos, desarrollar las herramientas y con las herramientas empezamos a modificar el medio ambiente y a comenzar este segundo proceso de evolución, que es la parte cultural, que no lleva millones de años, sino miles de años. O sea, tiempos más cortos desde el punto de vista de la evolución. Éramos cazadores y recolectores, empezamos a pastorear animales, después apareció la agricultura, con la agricultura, con los egipcios aparecen las primeras civilizaciones o ciudades, la posibilidad de vivir, digamos, en comunidades mayores y de cosechar alimento y tenerlo almacenado para las épocas en donde no había, digamos, o sea, qué cosechar. Y, digamos, la agricultura siguió siendo algo casi artesanal hasta hace no mucho tiempo atrás. En el siglo XX se da este crecimiento exponencial de la población en el mundo. Es decir, tardamos más de, desde el año 10.000 antes de Cristo, digamos, o sea, hasta el año 1800 después de Cristo no alcanzaron por primera vez mil millones de personas viviendo al mismo tiempo en el planeta Tierra. Es decir, lo que nos llevó 11.800 años en 130 años se duplicó. Y para el 1927 éramos 2.000 millones de personas viviendo en el planeta Tierra. Uno puede empezar a entender que, digamos, empezamos el siglo XX allá por el año 1900 con menos de 2.000 millones de personas en la Tierra. Y hoy, 120 años después, o sea, un poco más de 100 años después, multiplicamos por cuatro la población del mundo y estamos alcanzando los 8.000 millones de personas viviendo en la Tierra. Y para darle de comer a toda esta población, digamos, caímos o vimos la necesidad de desarrollar nuevas formas de mejorarlas y eso llevó a la industrialización de la producción del alimento, que nos permitió, en el mismo espacio de tierra, donde antes se cultivaba una tonelada de maíz, por ahí cultivar hoy 10 toneladas de maíz. Pero junto con ese proceso, digamos, o sea, de aumento de la cantidad de la producción, también vino de la mano un proceso de cambio en las características, digamos, de la comida. Y ese es el fenómeno de la transición global de la nutrición. Donde, digamos, cambiamos ciertas características de la comida para que nuestro cuerpo estaba preparado y las volcamos, digamos, a lo que hoy le ofrecemos. Y consecuencia, digamos, de ese efecto acumulado que lleva, digamos, sobre todo unos 40 o 50 años, digamos, de cambios más profundos, intensos, en este momento, digamos, o sea, en la región, digamos, o en el mundo, por primera vez, tenemos más, digamos, personas con sobrepeso que personas con el peso normal. Y en algunos países, como podemos ver, en la Argentina, en las regiones más australes de Latinoamérica, digamos, o sea, 6 de cada 10 personas tienen sobrepeso. Y un punto interesante, digamos, que yo escuchaba en esta primera conferencia en el año 2010, tenía que ver con qué es lo que hacía caro el alimento. Digamos, o sea, este profesional hablaba de, digamos, o sea, hizo la pregunta, ¿qué es lo que hace caro el alimento? Y la respuesta, digamos, o sea, fue algo que ninguno de nosotros, digamos, o sea, tenía presente. Él explicó que lo que hace caro el alimento es el contenido de agua. Porque un alimento que tiene más agua, se pudre. Y para evitar que se pudre, se requiere, digamos, cosecharlo y tenerlo refrigerado. Y las cámaras y el traslado son, digamos, o sea, con el consumo de energía para mantener refrigerado o congelado los alimentos. Y eso hace que, digamos, o sea, sean más caros porque los costos de distribución son más caros. Entonces, la industria, digamos, ¿qué es lo que hace para abaratar los costos? Lo primero que hace es sacarle el agua. Y cuando le saca el agua, digamos, o sea, todo el peso de un alimento se vuelve de calorías. Y eso, digamos, o sea, ese cambio en la relación entre calorías y nutrientes es uno de los fenómenos, digamos, o sea, que nos trajo hasta donde estamos. O sea, las dietas más baratas tienen más cantidad de calorías. O sea, las dietas más baratas, los alimentos, digamos, o sea, más atractivos, que son los que abundan, son alimentos que tienen exceso de sal, exceso de azúcar, excesos de grasas. O sea, muy atractivos, digamos, o sea, muy apetecibles, digamos, o sea, pero carentes de las cosas que necesita y con exceso, digamos, de las que nos sobran. En definitiva, digamos, o sea, como resumen de este inicio, tenemos que entender, digamos, que nuestro cuerpo está preparado por un fenómeno de millones y millones de años de evolución para recibir una dieta con una buena relación calorías-nutrientes. Es decir, una manzana pesa 200 gramos y tiene 80 calorías. Cuando vos mirás cualquier alimento guardado en la alacena, digamos, envasado, digamos, vas a encontrar, digamos, que como no tiene agua, la mayor cantidad del peso es de energía. Y por ahí, 200 gramos de un alimento procesado tienen 600 a 800 calorías. Digamos, o sea, y este es el principio fundamental de que tenemos que empezar a prestarle atención. Herbalife hace ya más de cinco años, digamos, que empezó a transmitir este concepto de la filosofía de nutrición global y en este concepto, digamos, o sea, a educar a los distribuidores y a compartir con el público en general estas guías o instrucciones básicas y hoy vamos a centrarnos, digamos, en una de estas partes. Porque, como decía, la información hoy está acceso a cualquier persona, digamos, que tenga una conexión a internet. El problema, digamos, es aprender a enfocarnos en lo que tenemos que mirar porque es tanta la información que muchas veces caemos en la parálisis simplemente porque no sabemos por dónde empezar. Y hoy vamos a poner, digamos, el punto central en estos requerimientos, digamos, o en las necesidades del cuerpo en el aspecto de la proteína. Y la proteína, digamos, es este primer nutriente. O sea, la proteína es una cadena de aminoácidos y estas cadenas de aminoácidos están formadas por distintos modelos o eslabones y en definitiva, alguno de estos eslabones el cuerpo no tiene la capacidad de procesarlos. O sea, solo los tenemos disponibles si los comemos y esto, digamos, o sea, forman las distintas combinaciones de modelos y las distintas formas en las que se van enrollando, plegando, todas las unidades estructurales del cuerpo. Y todo en este aspecto, digamos, es fundamental. Y para entender cómo funciona esto, nosotros consumimos alimentos y esos alimentos nos aportan los nutrientes, en este caso, nos aportan las cadenas de proteínas o las proteínas como cadenas de aminoácidos. Es una función del sistema digestivo ir, digamos, desde la masticación a toda la liberación de enzimas, ir digiriéndolo y separándolo, descomponiéndolo en las partes fundamentales que son los aminoácidos, es decir, en los eslabones. O sea, comemos cadenas pero el intestino absorbe eslabones. El proceso de separar la cadena en cada parte, en cada eslabón, es el proceso de la digestión y cuando se absorben pasan a la sangre y a través de la sangre se distribuyen a todos los tejidos del cuerpo y en cada uno de los tejidos el cuerpo va reparando y refaccionando y reconstruyendo estas proteínas que necesita para su normal funcionamiento. La proteína cuando la consumimos en nuestros hábitos tiene muchos efectos positivos. Por ejemplo, aumenta la sensación de saciedad, ayuda a manejar el hambre. Por otro lado, proporciona energía, la mantiene y desarrolla la masa muscular favoreciendo un metabolismo más alto, participa de la reparación de células y tejidos y genera sustancias y hormonas vitales. Disminuye la rapidez de su vida bajada de la insulina y azúcar en la sangre y ayuda a evitar la dependencia de los carbohidratos. La falta de proteína en nuestros hábitos genera fatiga, pérdida de cabello, pérdida de la masa muscular, menor elasticidad de la piel, trastornos hormonales, aumento de peso, antojos por los carbohidratos. Es decir, cuando yo no tengo saciedad porque no como proteína y al mismo tiempo estoy comiendo hidratos de carbono de alto índice glucemico, eso me lleva todo el día a un juego en el que tengo energía cuando como y al rato mi energía decae y tengo que buscar más hidratos de carbono para mantenerme con energía de nuevo y en los chicos la falta de proteína se puede ver porque los chicos que no comen suficiente proteína no tienen una adecuada tasa de ritmo de crecimiento y esto en los chicos es una señal de alarma que lleva a la búsqueda de por qué un chico no está teniendo suficiente crecimiento lamentablemente la mayoría de las señales de alarma en los adultos no tienen el mismo peso o la misma no nos llaman de la misma manera la atención para que nos concentremos en corregir las causas y cuando hablamos de requerimiento de proteína tenemos que entender que cuando uno tiene un nivel mayor de actividad de entrenamiento y también según la edad y el sexo la proteína cambia sus requerimientos en cada individuo pero es importante y vamos a entender un poquito que cuando uno se enfoca en la cantidad de músculo David Heber nos enseñó que el aporte de proteína sigue una relación con la composición corporal y con la masa muscular es decir claro una persona que no tiene buenos hábitos o que es muy sedentario seguramente va a tener menos masa muscular que la persona que tiene un nivel de intensidad profesional de actividad física porque esa persona para desarrollar esa actividad o por desarrollar esa actividad también va a tener más masa muscular lo mismo pasa con las variaciones con la edad y con el sexo vamos a ponerlo en claro en unas feminas más adelante pero cuando uno decide buscar la proteína la pregunta es ok ¿dónde hay proteína? bueno la proteína viene por un lado del mundo animal y por otro lado viene del mundo del reino vegetal y nosotros tenemos que aprender a consumir la proteína digamos tanto del mundo animal como del mundo vegetal cuando empezamos a mirar digamos a lo que tenemos que aprender a prestar atención es esta relación que existe como decíamos entre las calorías y los nutrientes o sea uno puede ver que en 100 gramos de distintos alimentos hay distintas proporciones entre los gramos de proteína que nos aportan y las calorías y cuando vos mirás esas proporciones hay algunas que nos aportan más gramos de proteína a expensas de menos calorías recuerden que en la oferta de alimentos que tenemos hoy una de las cosas que abundan son las calorías entonces tenemos que aprender a digamos a consumir la cantidad correcta y adecuada de calorías y no caer en este digamos exceso simplemente por falta de conocimiento cuando miramos también en los lácteos es la misma historia uno puede encontrar digamos algunas opciones que son mejores que otras en los frutos secos digamos vale la pena prestar atención a que si bien nos aportan proteína digamos los frutos secos como no tienen agua y por eso se llaman secos digamos o sea todo su peso es de energía y tienen muchas calorías fíjense que son 100 gramos digamos pueden tener más de 500 o 600 calorías y tenemos que aprender a buscar también digamos o sea las fuentes de proteína en el mundo vegetal en definitiva como dice ahí todo el mundo lo sabe ¿no? somos lo que comemos lo que pasa es que digamos no hacemos el análisis o la relación entre esta causa y el efecto que estamos produciendo y acá un tema central en este asunto que tiene que ver con entender que el problema digamos relacionado con la obesidad no tiene que ver con los kilos o con el peso sino con el exceso de grasa es decir la composición corporal es más importante que el peso y tenemos personas que con un peso adecuado tienen exceso de grasa y esas personas con exceso de grasa tienen más riesgo de padecer enfermedades crónicas que las personas que tienen un porcentaje de grasa adecuado y esto digamos es clave de entender porque la ingesta de proteína está en relación digamos con la composición corporal también hace unos años digamos se publicaba este trabajo de hecho David Hieber lo comentó también en estas conferencias de transición nutricional global donde en una cocina metabólica digamos se había digamos hecho un experimento a lo largo de 12 semanas digamos con distintos grupos de personas y se vio que digamos las personas que tenían en todos los grupos había como un exceso de calorías en base a lo que cada uno necesitaba en el día a día o sea que el estudio estaba diseñado para que la gente gane peso ¿no? pero lo interesante era digamos de qué digamos de qué era ese peso que ganaba o sea qué composición tenía y las personas que tenían una dieta que tenían una proteína digamos o sea más aumentada que estamos hablando de cerca del 30% del total de las calorías digamos ganaban peso pero ganaban peso a expensas de estar aumentando la masa muscular y las personas que tenían una dieta con una cantidad de proteína disminuida o sea cerca de menos del 10% del total de las calorías ganaban peso pero al mismo tiempo iban perdiendo masa muscular entonces esto es importante para entender que digamos o sea nuestra ingesta de proteínas se va a traducir digamos o sea en parte en esta composición corporal que tenemos y cuando hablamos de los requerimientos como decíamos antes tenemos que entender que podemos unificarlos en base a la cantidad de kilos de músculo es decir 2,2 gramos de proteína por cada kilo de músculo que tenemos en el cuerpo y como sabemos cuántos kilos de músculo tenemos en el cuerpo bueno hay distintas formas de saberlo una de las formas que usábamos antes de todos estos cambios del 2020 tenía que ver con las mediciones con bioimpedanciometría que nos permiten conocer la cantidad de kilos de músculo que tenemos y la cantidad de kilos de grasa hoy tenemos otras herramientas disponibles en base digamos también a medidas con el centímetro la gente puede utilizar recursos como estas evaluaciones corporales virtuales o el escándalo corporal virtual que no son otra cosa más que ecuaciones predictivas que están disponibles cuando uno las busca en internet y que nos permiten conocer nuestra composición corporal en base a medidas simples como el peso la altura y los perímetros de cintura que uno se puede medir en la casa y entender que del total de calorías que tenemos que consumir por día el 30% tendría que venir de los suplementos el 30% perdón tendría que venir de la proteína esto digamos en una mezcla de comida y de suplementos y acá uno de los detalles fundamentales o sea la mitad de las proteínas digamos sea de fuentes vegetales porque uno está más acostumbrado a pensar en la proteína pensar en la fuente animal pero la mitad de las proteínas de fuentes vegetales porque el exceso de proteína animal también viene con exceso de grasa y el exceso de la proteína animal también trae algunas otras digamos alteraciones del medio interno de nuestro cuerpo algunos cambios mínimos de pH que digamos no favorece tampoco el bienestar entonces a la hora de entender sobre las proteínas vegetales lo que tenemos que saber es que digamos la proteína de soja es una de las proteínas que tiene todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita o sea que tiene alto valor biológico y a la vez tiene un índice de digestibilidad es decir que cuando la comemos se absorbe en las proporciones más altas como se absorbe la caseína o como se absorbe el huevo o sea que es una fuente excelente digamos tanto de variabilidad de esos aminoácidos que tiene todos los esenciales pero al mismo tiempo digamos que se absorbe de manera completa y yo decía más de la mitad de las personas digamos o sea tiene sobrepeso entonces no podría no hacer digamos una mención en relación a la estrategia del reemplazo de comidas y a la a la estrategia también del aporte proteínico adecuado durante el programa de control de peso cuando uno digamos o sea pide esta atención lo primero que hay que entender es que digamos para controlar el peso hay que aprender a comer y no dejar de comer pero acá es clave digamos o sea también mantener digamos o apuntar a mantener nuestra masa magra para ir corrigiendo la composición corporal en el proceso y cuando uno piensa digamos o sea como les decía en el control de peso lo que hay que entender es que hay que controlar las calorías porque al final el sobrepeso y el exceso de grasa es producto de que consumimos más cantidad de energía en el pasado de lo que gastamos con nuestras actividades si nosotros digamos aprendemos a consumir la cantidad de energía que en el día a día vamos gastando vamos a mantenernos en peso y para digamos disminuir ese exceso de peso y exceso de grasa lo intencional es aprender a consumir menos calorías de las que nuestro cuerpo gasta día a día y para eso digamos o sea tenemos que pensarlo de manera general se dice que si uno tiene unos 500 calorías menos por día que vos gastas o sea consumís sobre lo que gastas es decir con tu nivel de actividad y tu metabolismo basal gastas 500 calorías más de la que estás ingiriendo con los alimentos y las bebidas entonces de manera acumulada en la semana vas a estar perdiendo cerca de medio kilo de peso digamos como que esa es una estimación adecuada uno va a ir haciendo todo esto la clave es nunca disminuir el gasto de calorías por debajo del metabolismo basal pueden buscar digamos o pedir más información esto ya estuvo desarrollado en estos talleres en semanas previas así que digamos pueden verlo en detalle ahí pero alguna de las cosas que yo quería compartir es que digamos ya existe la información y acá es clave o sea yo tenía ideas negativas sobre la suplementación digamos pero no tenía ninguna información y cuando empecé a buscar encontré que digamos hay estudios digamos bien hechos digamos con todo el rigor científico digamos que muestran los beneficios y los resultados el problema es que esos estudios digamos no están promovidos por quienes manejan los intereses de la educación médica tradicional y no tenemos una materia que hable de suplementación o sea a la hora de entender digamos cómo es la distribución de la información todos la recibimos algunos algunos la buscan y son muy pocos los que la crean y los que controlan cómo se distribuye terminan controlando cómo piensa la mayoría y eso aplica en todos los aspectos o sea en este trabajo digamos que se realizó con la estrategia del reemplazo de comida se determinó digamos que los reemplazos de comida eran igual de efectivos para controlar el peso que las dietas convencionales estructuradas y la adherencia y la conveniencia fueron favorecidas para los participantes que utilizaban la estrategia de reemplazo de comida frente a los que llegaban a una dieta convencional o sea que esto que habitualmente decimos que es efectivo es práctico digamos o sea ya está estudiado está demostrado o sea es más fácil digamos la estrategia de reemplazo de comida digamos que hacerlo con una dieta tradicional y acá lo que se vio es que digamos comparando digamos si uno restringe las calorías baja de peso digamos o sea este trabajo hablaba de eso lo interesante digamos es que digamos cuando uno empieza a modificar digamos o sea las composiciones de la dieta es decir una dieta que tiene más aporte proteico digamos o sea con el mismo déficit de calorías lo que empieza a conseguir también es ir alterando la composición corporal y en este trabajo digamos publicada en una revista en el año 2012 hablaban justamente digamos de cómo el consumo de lácteos y la proteína digamos o sea se veían relacionados digamos o sea junto con la actividad física ¿no? con una pérdida de peso pero al mismo tiempo pérdida de grasa es decir cuando uno veía los grupos que consumían más proteína a lo largo de las semanas iban aumentando la masa muscular frente a los grupos digamos o sea que no tenían buen aporte de proteína otra vez estamos hablando cerca del 30% del valor digamos calórico total y esto digamos o sea queda en el 2011 en el 2008 ya se había publicado digamos o sea y este trabajo digamos de hecho fue uno de los primeros trabajos que yo encontré publicados con los productos mismos de Herbalife donde se comparaban digamos o sea la estructura o el efecto que tenía un programa de control de peso estructurado con el reemplazo de comida pero con distintos componentes de proteína es decir una dieta simple en proteína y una dieta alta en proteína en mi cabeza esto era como una dieta digamos con batidos tradicionales o una dieta con batido más PPP digamos o sea para alcanzar ese objetivo de 2,2 gramos por kilo de masa magra y la diferencia es que bajar de peso bajaban los dos pero los que tenían más aporte proteico también tenían un cambio en la composición corporal y disminuían la masa grasa o sea manteniendo la masa muscular en el 2010 se publicó digamos o sea un trabajo similar que se hizo en Alemania donde en este trabajo digamos se desarrollaban con pacientes que tendían síndrome metabólico que es como un estado de prediabetes y lo que se vio es que las personas que seguían una dieta digamos o sea un programa nutricional con la estrategia de reemplazo de comidas y que tenían digamos un aporte proteico digamos del orden de lo que estamos hablando que es digamos 2,2 gramos por kilo de masa magra o cerca del 30% del total de las calorías lo que se vio a un año de seguimiento es que casi el doble de las personas o sea uno puede ver por acá abajo el 64,5% versus el 34,8% que no habían hecho digamos el programa alto en proteína digamos tenían o sea casi el doble de las personas ya no tenían la suma de factores de riesgo que condicionan o que digamos dan nombre al síndrome metabólico no sé es que nos podíamos ir controlando y cambiando digamos esos factores que predisponen a la enfermedad a las personas a la enfermedad y esto ya tienen más de 10 años o sea las distintas sociedades científicas reconocen la eficacia de la estrategia en el plazo de comidas de los batidos y para el caso digamos de la sociedad europea hablaban de que para controlar el peso lo importante es que los batidos tienen que tener por porción un máximo de 250 calorías por porción y para digamos que pueda digamos controlar el peso reemplazar dos comidas al día es decir nosotros siempre hablamos ¿no? como el desayuno y una comida de cuchillo y tenedor digamos para hacer ese descuento de calorías porque al comer calorías digamos o sea conocidas y en menor cantidad de lo que comemos en una comida tradicional que seguramente tiene más y no conocemos la cantidad digamos nos permite ir haciendo ese déficit de calorías que nos ayuda a obtener el resultado y también para las personas que querían mantener el peso digamos o sea la diferencia estaba en que para mantenerlo es de una a dos comidas es decir tenemos que aprender a limitar el consumo de calorías porque la dieta occidental tradicional industrializada tiene muchas calorías y esto es lo que tenemos que entender la sociedad americana de nutrición publicaba digamos que la estrategia del reemplazo de comidas tiene una cantidad de energía y composición de macronutrientes que son conocidas y que terminan siendo útiles para las personas que tienen digamos o sea problemas para elegir o para controlar las porciones o sea los reemplazos de comidas se pueden usar como parte de esa estrategia toda esta información digamos o sea yo la encontré años después de haber tenido resultados porque un abogado me llamaba por teléfono ¿no? y esta es la cuestión digamos donde me empecé a poner crítico con esa situación en definitiva lo que tenemos digamos son herramientas que están validadas que están digamos o sea tienen más de 40 años en el mercado digamos mundial que marcaron digamos la vanguardia el primer trabajo que yo encontré publicado digamos en el año 92 digamos y Herbalife ya llevaba 12 años en ese momento digamos con esta estrategia consolidada y tenemos digamos productos que son alimentos o suplementos nutricionales dependiendo digamos del país y las legislaciones como están catalogados digamos no son medicamentos no tienen que ver digamos no están diseñados para tratar curar ninguna enfermedad digamos ni para prevenirlo pero son parte de una estrategia adecuada digamos para ir desarrollando un mejor estado nutricional como decíamos al principio y dentro de estos recursos concretos y enfocados en la proteína en este momento tenemos que entender digamos que el batido como este gran aliado es un concentrado de nutrientes que me permite digamos yo preparo 25 gramos del polvo deshidratado lo preparo con 250 mililitros que si voy a poner en este ejemplo digamos agua para analizar los números o sea en 250 mililitros o 250 gramos de peso del producto hay cerca de 80 90 calorías que es la misma proporción que tenía la manzana de la que hablamos pero de esto casi el 40% digamos de las calorías viene de fuentes proteicas y esto digamos es la relación de proteína que tiene la espinaca o el brócoli para que uno se dé cuenta nos aporta vitaminas minerales fibra o sea es un concentrado de nutrientes y créanme que no existe ningún alimento que por el costo que tiene un batido nos ofrezca el valor nutricional que tiene un batido y como si fuera poco digamos en el último tiempo a nuestra oferta del batido con todos los sabores deliciosos digamos que se están sumando en todos los mercados de hecho nosotros yo acabo de probar por primera vez el sabor de durazno y les digo que es una cosa deliciosa pero fuera de todo lo dulce que tenemos hace unos meses digamos o sea ya entró en gran parte de los mercados de centro y sudamérica y existe también en Europa una opción salada ¿no? digamos o sea una sopa nutricional digamos que tiene la misma proporción es decir alto valor de nutrición digamos con una cantidad de calorías controlada y conocida y tenemos la opción o las herramientas para personalizar el aporte proteico yo les decía nosotros necesitamos aportar 2,2 gramos por cada kilo de masa muscular eso digamos o sea para los kilos de músculo que tengo yo está en el orden de los 130 140 gramos de proteína por día y un batido me aporta 10 entonces la ventaja que tengo es que puedo personalizar y agregarle a mi batido cucharas que solo me agregan proteína es decir me aprean el valor calórico de la proteína pero no me agregan grasas y no me agregan hidratos de carbono y esto digamos o sea sacando la clara de huevo en el mercado o en el mundo digamos o sea tradicional no existe una fuente de proteína digamos que yo pueda tener digamos con estas características porque la proteína del mundo animal viene con grasas más o menos pero viene con grasas y la proteína del mundo vegetal viene con hidratos de carbono digamos o sea más o menos pero viene con hidratos de carbono entonces lo que tenemos nosotros es la oportunidad con este polvo de proteína personalizado de agregar con cada cucharada 5 gramos extra de proteína y de esa manera yo puedo prepararme con un batido con 3 cucharadas al ras de la cuchara medidora y 3 cucharadas al ras de proteína un batido nutricional que me aporte 25 gramos de proteína y como si fuera poco tenemos también digamos o sea en muchos mercados una opción digamos de proteína que es apta para celíacos también a diferencia digamos del PPP podemos agregar personalizar digamos ese aporte proteico es decir agregar cucharadas de proteína extra a mi batido este es el PDM o el Protein Remix y podemos agregarle digamos con un par de cucharadas del PDM que tiene su propia cuchara medidora digamos unos 15 17 gramos de proteína con muy poquito extra de hidratos de carbono es decir tenemos opciones digamos que son excelentes para que toda la población pueda mejorar y personalizar digamos su aporte nutricional cuando uno empieza a ver lo que tradicionalmente digamos hacemos por esta cuestión cultural corremos todo el día la mayoría de las veces no desayunamos o desayunamos mal y terminamos creyendo digamos que podemos consumir en la cena la cantidad de calorías y nutrientes cuando termina el día y eso digamos está lejos de ser lo adecuado de hecho es interesante digamos conocer que digamos la síntesis de proteína digamos en relación a la ingesta o la síntesis digamos de proteína en el músculo está relacionada también con la cantidad de proteína que estamos consumiendo es decir cuando uno consume digamos poca cantidad de proteína en una comida hay poco estímulo para la síntesis muscular pero cuando uno consume más cantidad de proteína esa cantidad mayor de proteína aumenta la síntesis pero aumenta hasta un límite es decir cuando nosotros llegamos a los 30 gramos de proteína por más que yo siga aumentando 40, 50, 60 gramos de proteína no va a haber digamos un efecto significativo en el aumento de la síntesis muscular por eso es que permanentemente digamos estamos hablando de estas porciones de 25 a 30 gramos de proteína digamos todo digamos reiteradamente en el tiempo es decir que son 25 gramos de proteína digamos bueno hay un pedazo digamos sea de digamos de carne magra cuatro huevos o un batido como decíamos con tres cucharadas de batido y tres cucharadas de proteína y en una extravanza en el año 2014 digamos John Hayes que es un bioquímico uno de los doctores digamos que la compañía tiene y quien está detrás de todo el desarrollo de la línea de nutrición deportiva hablaba de estas ingestas reiteradas en el día de alrededor de 30 gramos de proteína 25 a 30 gramos de proteína y concentrarnos digamos el aporte de hidrato de carbono la otra fuente de energía más por la mañana y menos por la noche cuando uno va viendo esto digamos tenemos que entender que no solo tenemos las herramientas de los batidos sino que también tenemos algunas opciones de snacks proteicos que son excelentes digamos por ejemplo la opción digamos sea de esta bebida de proteína en polvo digamos que me permite digamos con dos cucharadas en un vaso de agua incorporar digamos 15 gramos de proteína y solo 71 calorías y esto digamos para que uno tenga la idea o puedes agregar también una barra de proteína es decir la barra de proteína te va a aportar digamos unos 10 gramos de proteína alrededor de 130 140 calorías en los distintos tipos de barras de proteína y vos por ahí con una barra de proteína y una bebida proteica de bebé de la stream mix podés tener los 25 gramos de esa colación digamos que te permiten alcanzar al final del día la cantidad de proteína que necesitas porque si vos necesitás comer digamos o sea más aporte proteico digamos si lo comes en menos cantidad de comida no vas a poder aprovecharlo porque el exceso digamos o sea no se va a traducir en la síntesis muscular la proteína se va a digerir nos vamos a quedar con la parte calórica y el resto se va a eliminar digamos por la orina en forma urea cuando nosotros necesitamos comer más o sea más proteína porque tenemos más masa muscular lo que tenemos que hacer es aprender a comer digamos de manera consistente en el día distintas colaciones de estos 25 a 30 gramos de proteína con cada una y como les decía y ya digamos entrando en la parte final de lo que tenemos que charlar simplemente digamos yo no decía que no se puede cambiar el destino de la noche a la mañana pero si se puede cambiar el rumbo o sea está en nuestras manos empezar a acumular las decisiones digamos que nos ponen en una nueva dirección y la clave en esta historia es entender este poder que tienen las decisiones y las acciones que se acumulan en el tiempo digamos o sea efecto compuesto es el nombre digamos o sea que recibe relacionado con el interés compuesto ¿no? que Einstein alguna vez nombrado como digamos la fuerza más grande del universo ¿no? pero es entender que digamos cada pequeña decisión que yo voy tomando sosteniéndola en el tiempo hace una diferencia radical digamos o sea Jim Brown decía que el éxito no es nada más que unas cuantas disciplinas simples practicadas diariamente y el fracaso solo algunos errores de valoración que repetimos todos los días cuando yo decido digamos mejorar mi aporte nutricional cambiar por un mejor desayuno aumentar actividad física hacer una mejor elección de nutrientes incorporar las herramientas adecuadas con la relación adecuada entre calorías y nutrientes voy acumulando en una dirección que en el tiempo digamos va a tener un efecto radical y miren o sea yo en los primeros la primera semana desapareció la ansiedad que tenía por el chocolate cuando lo veía en 10 semanas controlé 10 kilos de sobrepeso hoy pasaron más de 10 años digamos que sigo utilizando digamos o sea todos los días la suplementación nutricional digamos es parte de nuestro estilo de vida hoy es un hábito digamos irrenunciable y los mejores efectos digamos o sea no fueron los primeros sino los del proceso acumulado o sea cuando hoy me comparo digamos con mis amigos compañeros de la carrera digamos o sea con quienes tomamos decisiones diferentes hace más de 10 años atrás o sea yo incluí la nutrición bueno y ellos no incluyeron hasta la nutrición normal hoy mirando para atrás 10-12 años puedo decir digamos o sea con tranquilidad que el tiempo fue más generoso conmigo y para mí digamos o sea como que esa es la parte más fuerte al final es el peso acumulado de nuestras disciplinas nuestros juicios de valor lo que nos va a llevar a la fortuna o al fracaso y en este caso lo que nos va a acercar a una mejor calidad de vida o una peor calidad de vida es el poder de la acumulación o sea si uno decide ser digamos tener hábitos sedentarios y dañinos o nocivos digamos o sea acumulamos para digamos el proceso de desarrollo de enfermedad y mala calidad de vida si acumulamos digamos este estilo de vida saludable activo a partir de que una buena nutrición como estamos hablando una buena hidratación o sea no fumar alcohol con moderación actividad física en el día a día regular y un descanso suficiente manejo del estrés o sea acumulando estas pequeñas decisiones todos los días vamos cambiando el rumbo y el destino y media docena de cosas explicadas hacen el 80% de la diferencia en cualquier área de la vida lo importante hoy digamos es que aprendamos a reconocer cuál es esa media docena de cosas y nos concentremos en hacer bien esa media docena de cosas y desde el punto de vista de la buena nutrición digamos para ir englobando muchas de las cosas que fuimos hablando en todas estas series semanales y un poco de las que vamos a hablar en la semana próxima también entender digamos el valor fundamental del desayuno entender digamos esto que hablamos del balance de energía en cuanto a consumir la cantidad adecuada pero también en los momentos adecuados del día o sea no solo la cantidad sino también digamos la distribución entender digamos que tenemos que enfocarnos en tener un adecuado aporte de nutrientes o de macronutrientes y la clave en esta historia es el aporte proteico lo que estuvimos hablando hoy y las herramientas más factibles adecuadas son digamos las que tenemos a nuestro alcance y digamos obviamente digamos hacer elecciones adecuadas también de los nutrientes es decir a la hora de comer hidrato de carbono digamos comer hidrato de carbono digamos que sean complejos de bajo índice glucémico a la hora del balance de grasa aprender a consumir grasas omega 3 y disminuir el consumo de los omega 6 y aprender a tener una ingesta completa de macronutrientes y micronutrientes o sea los micronutrientes no por ser menores las cantidades son menos importantes y tenemos una batería de productos que también nos permiten cubrir este aporte digamos en todas sus formas desde el herbalife line como suplemento de grasas omega 3 los multivitamínicos digamos con vitaminas y minerales los tés con cargados de antioxidantes y por último digamos también en esta historia digamos una adecuada ingesta de fibra que va a ser parte digamos de lo próximo que viene ya para terminar Jim Rohn hablaba de que los opuestos están en conflicto y nosotros estamos en el medio y que esto es una lucha permanente digamos que se está disputando entre hacer o no hacer y en esta lucha digamos o sea nosotros siempre estamos involucrados él explicaba digamos o sea que el bien lucha contra el mal hablaba de la luz y de la oscuridad los glóbulos rojos que nutrían y los glóbulos blancos que nos defendían y cuando hablaba de la luz decía que cuando la luz está presente la oscuridad queda recluida en el rincón pero cuando digamos la luz no está presente la oscuridad se hace cargo del ambiente y en esta misma historia hablaba de del bien y del mal y explicaba que digamos o sea el bien digamos o sea triunfa pero para que el bien triunfe tenemos que tomar acción porque si uno no está dispuesto a tomar acción entonces digamos o sea no podés construir ese jardín si vos querés tener un jardín hermoso decida tenés que aprender digamos o sea a sembrar pero también a ir digamos o sea quitando las malezas o la mala hierba que crece naturalmente y no siempre digamos la acción de cambios son positivos en el sentido de que son fáciles porque cuando uno decide cambiar también alrededor digamos o sea incomodamos a quienes estaban cómo es la situación en la que estábamos y por eso es fundamental pensar en acercarse digamos o sea a todo este grupo de personas que hace años digamos se va involucrando en este proyecto de seguir afectando de manera positiva a las personas ese es el rol agregado que tienen todos los distribuidores a través de quienes llegaron a escuchar toda la información que tenemos digamos en estos talleres semana a semana así que de mi parte no tengo mucho más agradecerles de nuevo los voy a dejar con Milena digamos para terminar esta presentación espectacular Santiago qué explicación tan impecable desde el principio hasta el final no parpadeé estuve súper atenta a todo me encantó creo que todos aprendimos un montón hacer pequeños ajustes qué importante un suplemento como este en nuestra alimentación diaria a nivel de proteína personalizar lo bueno todo absolutamente espectacular muchísimas gracias por tu información por compartirnos tus conocimientos quiero contarles que yo también tuve un resultado con el producto y sigo en evolución del resultado y fue maravilloso yo tengo una hija y cuando tuve a mi hija quedé pesando cincuenta kilos mido unos setenta de estatura quiere decir que obviamente para mi estatura mi peso estaba muy por debajo del peso ideal empiezo a tomar los suplementos de nutrición de Herbalife y el cambio es radical yo veo mi foto de cuando empecé y siempre pienso que me veo mucho mayor lo acabo de decir Santiago como en la evolución del tiempo porque lo he visto en las personas que también les recomendé la nutrición mucho antes y no tomaron la decisión y un día cuando tenemos la oportunidad de encontrarnos digo wow de verdad que es impresionante como nos mantenemos me veo mucho mejor el nivel de energía es óptimo y para mí se convirtió en mi estilo de vida es mi desayuno ideal de todos los días y bueno hoy les queremos invitar a que ustedes también hagan parte de esta comunidad las personas que nos están escuchando por primera vez es muy sencillo le dicen a la persona que lo invitó que tiene que hacer que le haga su valoración de bienestar que le guíen todo su programa de nutrición las personas que ya estamos tomando los productos obviamente hacer pequeños ajustes que voy a adherir más de los suplementos de nutrición a mis hábitos diarios para tener el resultado óptimo que deseamos y queremos contarles como bien lo explicó Santiago tenemos estos talleres de bienestar y salud todas las semanas y bueno vamos a tener un próximo taller esta semana va a estar espectacular ella también es médico de profesión es venezolana es madre de dos hijos actualmente vive en España y nos va a dar un entrenamiento espectacular sobre bienestar así como las que ya hemos tenido dile a la persona que te invito el día de hoy para que te dé el link de conexión para nuestro próximo taller de salud y bienestar vamos a tener miembro internacional del equipo de presidente médico de profesión la doctora Jenny Fernández así que es un gusto para mí y para nosotros haber estado con ustedes el día de hoy éxitos en este día que nos va a dar